Bienvenidos queridos amigos a un vídeo más, aquí en su canal informativo somos Red Viral México. Atención, luto en el cine, acaba de fallecer un gran actor y productor, muchos seguidores lloran en este momento por esta gran pérdida. Pero antes de continuar con esta noticia, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un poderoso like. Murió el actor y productor Omar Vitulo a los 68 años. Carlos Rottenberg fue quien dio la noticia sobre el fallecimiento del intérprete, quien tenía cáncer. En la tarde del sábado, se conoció la noticia sobre la muerte del actor y productor Omar Vitulo, quien falleció a los 68 años a consecuencia de un cáncer, según pudo confirmar la nación. El empresario Carlos Rottenberg lo informó a través de su cuenta de Twitter arroba multiteatro. Falleció Omar Vitulo, tal vez una persona poco conocida para muchos, pero muy allegada para gran parte de nuestra comunidad artística. Con Omar pudimos compartir temporadas y tertulias teatrales. Enviamos un abrazo apretado a su familia, escribió. Vitulo tuvo una extensa carrera artística tanto en teatro como en televisión, donde se desempeñó como actor y productor. Algunos de los trabajos en los que trabajó fueron Atrápalos y Podés, productor ejecutivo, Las de Barranco, narrador, solo humor, actor, usted puede ser un asesino, productor ejecutivo, el reportero, actor, bote Maipo Cabaret, productor ejecutivo, sin codificar, productor ejecutivo, Panam y sus princesas, productor ejecutivo, primera dama se busca, intérprete, el organito, actor, entre otras. Mientras que la última obra que produjo fue Mi Mujer se llama Mauricio, también formó parte de El Trío del Humor, junto a Marcelo Benetti y Pablo Marini, durante una temporada en Mar del Plata y distintos teatros, donde fueron nominados a los premios Estrella de Mar y en la Ciudad de Buenos Aires, pasando por el Paseo La Plaza y el Teatro Piquedilli. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos que comentes, te suscribas en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que esté notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video.